Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, Stephanie Buenas tardes 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 ¿Puede partir, José? Buenas tardes Recording in progress. Le voy a dar el paso ahora al señor Fabio Coimbra, que es experto en BIM, para que nos dé una pequeña introducción de lo que viene. Gracias, José. Gracias, José. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy. Mi nombre es Fabio Coimbra, soy consultor BIM Senior en Perception Group y tengo el honor de hoy estar colaborando como moderadora en este evento que promete ser muy enriquecedor. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles por dedicar parte de su valioso tiempo para estar aquí con nosotros. Hoy tenemos una oportunidad bastante interesante en esta Masterclass, un tema que no solo es apasionante, sino que también tiene gran relevancia en el mundo de la construcción industrial y minera. Conoceremos algunos fundamentos de estas metodologías en Building Information Modeling, Advanced Work Packaging y la unión entre ambas. En este webinar nos acompaña Don Luis Maturana, fundador de la consultora Soncoyai, que es una empresa dedicada a apoyar todo el ecosistema de la industria minera en la implantación de las metodologías BIM y AWP. Consultor con más de 30 años de experiencia en proyectos de construcción industrial y minera, apoyando principalmente a empresas de ingeniería, constructoras, proveedoras de equipamiento industrial y mineras en la implantación de procesos y tecnologías para el diseño y ejecución de proyectos. Durante el próximo tiempo, les invito a participar activamente, no duden en hacer consultas, compartir sus opiniones en el chat, que está activo en este momento. Y al final de la misma tendremos un espacio para un aprendizaje e interacción colaborativa. Sin más preámbulos, damos inicio a esta jornada de descubrimiento y diálogo. Por favor, démosle una bienvenida a Red BIM y a Don Luis Maturana de Soncoyai. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Voy a compartir la presentación. Ya, bien. Primero quiero agradecer por esta invitación a ser ponente dentro de la invitación realizada por, en este caso, por la Red BIM Regional y por Perception Group para ser parte de esta charla. La charla de hoy se llama Metodologías, Building Information Modeling, conocido como BIM, y Advanced Workpacking, como AWP, pero con un enfoque integrado entre ambas para la gestión de proyectos de construcción. Ya he tenido una breve presentación por parte de Fabio, bueno, soy, como él decía, soy parte, soy, soy cofundador de la consultora y academia Soncoyai. También he participado de las mesas de trabajo de BIM Forum. Tengo, también lo había dicho Fabio, un poco más de 30 años en lo que tiene que ver con proyectos industriales y minero, tanto en la empresa de ingeniería, empresa mandante. También participé de la implantación de BIM en HAT Chile. También en la implantación de la metodología BIM en la vicepresidencia de proyectos Codelco por una buena cantidad de años y también en los proyectos divisionales. He sido parte de la implantación de la metodología BIM y AWP en la empresa de ingeniería HAT Chile. Estamos hoy día haciendo parte de la implantación de BIM y AWP en la constructora El Saus. Ahí está mi tarjeta de presentación. Se puede escanear por si alguien quisiera posteriormente contactarse con nosotros. Iniciando entonces esta presentación. Vamos a describir primero más de alguien ha escuchado la sigla y seguramente si ustedes están acá presente es porque les ha interesado justamente esta relación que puede haber entre BIM y AWP. Pero veamos qué es lo que es AWP. AWP es una sigla cuyo significado en inglés es Evans Workpacking, que si nosotros lo traducimos al español, la mejor traducción tiene que ver con decir paquetización temprana de trabajo. No es cualquier tipo de paquetización. La palabra temprana en español es la que más puede permitir entender el concepto de lo que esto es. Significa, y voy a leer acá una definición, que es una metodología conocida por su sigla AWP que consiste en implementar un enfoque de paquetización estructurado durante las etapas de diseño de un proyecto. O sea, en la etapa temprana. Esta estrategia, centrada en atender las necesidades del constructor, busca optimizar la productividad y reducir los costos durante las fases de construcción. Si nosotros vemos gráficamente lo que está en la parte inferior de esta lámina, vemos cómo tenemos todo el ciclo de vida del desarrollo de un proyecto de construcción desde la etapa más temprana, que es el estudio de perfil, hasta lo que llega a ser construcción y puesta en marcha. ¿Qué es lo que se pretende lograr cuando estamos hablando de AWP como paquetización temprana? Significa hacer lo que haya que hacer tempranamente en las etapas de diseño para no tener que finalmente aumentar los costos de producción basado en cumplir muchos objetivos exclusivamente durante el desarrollo de la construcción. Entonces, ¿cómo vamos desde el estudio de perfil, desde la ingeniería conceptual, desde la ingeniería básica, desde la ingeniería detalle, completando actividades asociadas a lo que es la paquetización de manera estructurada? Para poner este foco en la construcción y la puesta en marcha, es el objetivo principal que permite hacer que se busquen objetivos y logros en el desarrollo de los proyectos de construcción. ¿Por qué? ¿Por qué hoy día se está hablando de AWP? ¿Por qué la minería? ¿Por qué las empresas mineras están haciendo requerimiento de que sus proyectos se desarrollen con metodología AWP? Al igual como en algún tiempo empezó a solicitarse el INM, hoy día también las bases técnicas lo que están requiriendo fuertemente. Es porque existen en dos entidades que a nivel mundial han desde hace mucho tiempo estudiado lo que significa la productividad de la construcción. Y estas dos entidades han hecho una serie de estudios durante muchos años que han identificado que a través de AWP es posible finalmente reducir el costo de un proyecto de construcción en un 10%. Pero esta reducción de costo en el 10% es una consecuencia de ir en búsqueda de mejorar la productividad en un 25%. Entonces, si nosotros vemos cuáles son las actividades que vamos a realizar durante todo el desarrollo del proyecto a través de AWP, es la búsqueda de mejorar esta productividad. ¿Cómo mejorar esta productividad? A través de reducir todo tipo de desperdicios asociados a lo que podría lograr encontrarse cuando ya enfrentemos la construcción. Datos relevantes que permiten entender el por qué se está hablando de reducción del 10% de los costos y aumentar la productividad. gran parte de todos estos datos provienen de estudios realizados por allá por el año 2019, donde una empresa química llamada Dow finalmente hizo un comparativo de un proyecto desarrollado con AWP versus un proyecto no desarrollado con AWP. Y ahí se marcaron las diferencias porque ustedes pueden ver que en esta lámina, que en el costado izquierdo, para un proyecto sin AWP, el tiempo real en herramientas anda alrededor sin AWP en un 35%. Cuando el proyecto se realiza con AWP, el tiempo en herramientas aumentó a un 62%. Eso significa de que hubo un aumento en la productividad, en la eficiencia, en el desarrollo de la construcción. Porque finalmente, tanto en Chile como en el mundo, aproximadamente 4 horas de las 10 horas productivas son realmente, hoy día, son realmente productivas en lo que se ha estudiado a nivel mundial. Y esto es la base con la cual se hace hoy día este requerimiento de AWP. Si vemos un poquito de historia, esto no es nuevo, ¿ya? No es que nació este año ni el año pasado, no es reciente. Esto viene desde el año 1990, cuando ya se empiezan a hacer modelos tridimensionales, cuando se empieza a hacer simulación de secuencia constructiva a través de una planificación con secuencia constructiva y empieza a evolucionar año tras año. Y estas dos entidades de manera independiente, la COA, que es una entidad canadiense, y la CII, que es una entidad norteamericana, ambas de manera independiente empiezan a estudiar la manera de mejorar la productividad. Pero es por ahí, por el año 2011-2013, donde finalmente funden sus esfuerzos y generan un equipo de trabajo llamado R3-272, que saca como conclusión la necesidad de mejorar no solamente la productividad dentro de las actividades que se desarrollan en la etapa de construcción, sino que había que la necesidad de poder tener actividades resueltas en las etapas tempranas. De ahí que le llaman a esto la paquetización temprana de trabajo. Esto empieza a evolucionar y a esparcirse por el mundo, como se puede ver en este mapa. A Chile está llegando más o menos por ahí por el año 2017. Ya en 2016-2017 se empezó a estudiar muy tempranamente lo que esto pudiese llegar a ser. Hoy día está fuertemente pedido en prácticamente los requerimientos de buena parte de las empresas mineras asociados prácticamente a todos los desarrollos de sus proyectos de construcción. Por lo tanto, está pegando fuerte en todo el ecosistema, empresas constructoras, mineras, etc. Cuando hablamos de paquetización AWP, no estamos solamente hablando de una paquetización o estamos hablando solamente de una codificación de paquetización. Estamos hablando de la realización de un trabajo que debe ser colaborativo e integrado. Esto es la parte fundamental para poder lograr finalmente buenos resultados. Entonces, para poder hacer este trabajo colaborativo e integrado, se necesita la participación de todas las partes. Acá en este diagrama podemos ver cómo, sentado en un escritorio, en una mesa de trabajo, en una reunión, tenemos que tener a los equipos de ingeniería, a los equipos de adquisiciones, a quienes están preocupados los permisos de la construcción, de la constructibilidad, el mandante, la gente que ve las estimaciones, la gente que ve la puesta en marcha. Todo ese equipo es el responsable de la paquetización. No es que vaya a disponerse de una persona a mirar, dedícate a paquetizar. Ese va a ser tu labor dentro de este proyecto. No, esta es una responsabilidad de todas las personas que forman parte de un proyecto en cualquiera sea de las fases que le toque trabajar. Cuando estamos hablando entonces de una paquetización estructurada, estamos hablando de cómo un proyecto vamos a ir quebrándolo desde lo macro a lo micro. En el diagrama que ven ustedes al costado izquierdo, tenemos un proyecto simulado donde lo hemos ido quebrando en lo macro. Lo quebramos por áreas, áreas físicas, áreas multidisciplinarias, áreas confinadas. Entonces tenemos el paquete de área que se llama CWA 1, 2, 3 o 4. La codificación de CWA significa que es un Construction Work Area, o es un paquete de área. Entonces, lo primero que se hace es hacer este quiebre a gran nivel de definir los paquetes de área. Existen una serie de criterios mediante los cuales se define el cómo finalmente definir esta área. Pero una vez que ya tenemos las áreas definidas, entonces cada una de estas áreas, como se ve en la misma lámina, un área, en este caso el área número 4, lo tenemos dividido en distintos paquetes más pequeños. Estos paquetes más pequeños son los paquetes de construcción, o las siglas CWP, que son los Construction Work Package. Paquetes de construcción, que es el área, pero separada por los distintos commodities o por las distintas disciplinas que tienen actividades dentro de esa área. Llegando a ese nivel, como se muestra en el costado derecho, aquí hay el trazado en el diagrama azul. Ustedes pueden ver que se quiebra por área, después se quiebra por paquete de construcción, llegando al paquete de instalación en la parte más detallada. Sin embargo, en el paquete de construcción, ya en una ingeniería detalle, cuando se incluyen otro tipo de paquetes, que son los paquetes de ingeniería, que son toda la información que requiere un proyecto para poder ser construido, y los paquetes de todos los materiales o los paquetes de compra, que es todo lo que hay que adquirir para poder desarrollar ese proyecto. Entonces, de esa manera, llegando al paquete de construcción, pasa a ser ya, pasa a la construcción, y esa es la construcción donde se quiebra a nivel de paquete de instalación. Cada uno de los paquetes de construcción se quiebra a este nivel de paquete de instalación. De esa manera, se debe enfrentar la construcción con ese nivel de detallamiento, con ese nivel de quiebre, con ese nivel de logística para poder enfrentarlo. Después, recientemente, por ahí por el año 2020, nace un nuevo tipo de paquetización, que es el paquete de sistema. Es el paquete con el cual se gestiona y se controla lo que es ya la puesta en marcha. Esto no es más y menos que una multiplicidad de paquetes de instalación construidos, terminados, pero que finalmente se agrupan en paquetes de sistema para poder finalmente controlar la puesta en marcha. El comisionamiento la puesta en marcha. Esto que se les muestra en este diagrama de lo que significó finalmente este quiebre, cuando nosotros estamos hablando de AWDP, ustedes se van a encontrar muchas veces con una sigla que muchas veces es preocupante para la gran mayoría de las personas que la escuchan. Cuando estamos hablando de lo que es el camino de la construcción o el Path of Construction, llamado a través de su sigla POC. ¿Qué es el POC? Es el decir qué es lo que debo hacer, cuándo lo debo hacer, cómo lo debo hacer. Por lo tanto, este camino de la construcción es principalmente responsabilidad del mandante. Es el mandante quien tiene que definir porque es el mandante el que va a tener la historia completa del desarrollo de todos los proyectos en todas sus fases y va a tener que ir liberando y solicitando y requiriendo distintos niveles de paquetización dependiendo de cuál es la fase que está licitando o la que está adjudicando. Entonces, en este diagrama vemos cómo nace esto a partir del plan de ejecución de proyecto en un estudio muy temprano definiendo justamente este diagrama y ya en un FEL2B o en una ingeniería conceptual se empieza a pedir paquetes de área. Quiebre nada más que a nivel de paquete de área. El desarrollo del proyecto no permite un avance más que el del área. Ya es en la ingeniería básica o el estudio de factibilidad cuando estas áreas se empiezan a quebrar a nivel de paquete de construcción. ¿Por qué? Porque el desarrollo del proyecto ya permite lograr ese nivel de desarrollo. Pero no es el estudio de factibilidad o ingeniería básica la que define, por ejemplo, los documentos o los planos que va a necesitar el constructor. Es por eso que debe pasar esto ya al nivel de la ingeniería detalle para que al paquete de construcción que tenemos ahí se le adjunten los paquetes de ingeniería que es la información que requiere el constructor para poder darle servicio a ese paquete de construcción y también los materiales que deben ser adquiridos para poder darle servicio a ese paquete de construcción. Todo esto que hemos visto ahí que están en el costado izquierdo las cuatro primeras columnas es lo que se llama la paquetización temprana. ¿Ya? Es durante las etapas de diseño etapas de ingeniería. Cuando ya pasa a la etapa de construcción entra lo que se llama el Work Face Plan ¿Ya? Es la planificación de cara al trabajo. Es una operación distinta mucho más detallada. Se toma toda esta información que proviene de la ingeniería y se hace un quiebre a nivel de paquete de instalación. ¿Qué es un paquete de instalación? La construcción es lo que debe liberarse para un supervisor con una cuadrilla para el trabajo de un turno. Trabajo que debe ser controlado, gestionado por quienes cumplen un rol dentro de las empresas constructoras que se llaman Work Face Planner y que va a permitir finalmente generar toda una logística previa a la liberación de cada uno de estos paquetes para que esto pueda ser eficiente durante el desarrollo de la construcción. Y como ustedes pueden ver una vez que esto ya finalmente se ha ido construyendo y liberando los paquetes de instalación pasa a lo que son los paquetes de sistema para finalmente controlar la puesta en marcha. Este es el gran diagrama de lo que es el camino de la construcción ¿Ya? O el POC. Veamos entonces cómo esto que hemos estado describiendo que tiene que ver con paquetización finalmente lo vamos a fundir y unir con lo que es la metodología BIM porque a pesar de que ambas metodologías pueden ser trabajados perfectamente por separado ambas son como alguien dice un matrimonio muy bien avenido porque realmente ambas son las que permiten finalmente lograr un mejor objetivo ¿Ya? Lo que tengo acá es el trabajo de una planta X una planta de proceso industrial ¿Ya? Una planta de proceso industrial y lo que se y el trabajo que vamos a hacer aquí es finalmente definir el primer nivel el cómo quebrarlo a nivel de paquete de área ¿Ya? Ustedes se van a encontrar con que vamos a poder hacer quiebres que son transversales y quiebres que son más confinados el primer quiebre que yo tengo instalado ahí es lo que le llamé el CWD-A01 que son los movimientos de tierra masivo un trabajo bastante transversal a todo el desarrollo de esta planta ya que no lo tengo confinado sino que es un área más bien general de la misma de la misma forma coloco como un área general aquellos que son todos los caminos ¿Ya? Caminos veredas etcétera también de manera general pero ya avanzando en eso empiezo a hacer análisis de estudio de cómo voy a ir quebrando esto a través de un espacio más confinado entonces quiebro la planta de enfriado de agua y le coloco el código número 03 tengo después una planta de compresión de aire que es en este caso el área número 4 el área número 5 una planta de reactivo el área número 6 todo el pipe rack la instalación y el montaje del pipe rack como número 7 una de las subestaciones otra subestación la número la número 8 y finalmente la número 9 todas las obras transversales todo el picadillo que finalmente se va instalando durante durante toda la planta de esa manera este trabajo colaborativo multidisciplinario integrado donde todas las partes tienen algo que decir y algo que opinar el primer trabajo que se hace es tener finalmente este tipo de quiebre en un proyecto ¿Ya? esto puede ser en un modelo 3D como podría ser un plano de una ingeniería de un estudio de prefactibilidad pero finalmente lo que tenemos y nosotros lo unimos con BIM es que vamos a tener la posibilidad de ingresar todos estos datos de paquetización al modelo cuando ingresamos los datos de paquetización al modelo como dato integrado el modelo nos permite poder filtrar por el nivel de paquetización acá yo tengo un modelo que si usted a través de las distintas diferenciaciones de colores quebrado a través de los datos que están con la misma paquetización que se realizó en la imagen anterior entonces puedo distinguir con mucha facilidad que es el área número 4 o el área número 3 ¿Ya? y de esa manera poder comunicarla si vamos ahora a revisar un solo paquete de área para poder llegar a pasar al nivel siguiente vamos a referirnos a la planta de compresión de aire que es el paquete de área número 4 lo tenemos acá disponible tengo filtrado el paquete de área número 4 y este paquete número 4 lo voy a separar por disciplina por comodidad y por tipo de actividad ¿Ya? cuando defino las distintas actividades que se necesitan desarrollar en construcción asociada a este paquete de área es cuando obtengo el paquete de construcción ¿Cuántos paquetes de construcción tengo acá? tantos como actividades requiero montaje de estructura de acero montaje de la electrica de los equipos mecánicos estructura de hormigón etcétera tantas actividades me van a ir definiendo estos paquetes de construcción y este es el nivel con el cual yo completo esto en el estudio de factibilidad o la ingeniería básica llegando ya a la ingeniería de detalle voy a tomar acá un paquete de construcción correspondiente al montaje de equipos mecánicos y llego a esto ¿ya? ¿qué es lo que tengo acá? un modelo lleno de datos donde está todo el equipamiento mecánico correspondiente al paquete de construcción de montaje de equipo mecánico pero junto con el montaje de equipo mecánico y la identificación de este paquete de construcción tengo la identificación de lo que es el paquete de compra ¿cuál es el paquete de compra? todos los equipos que tengo que adquirir ¿ya? los tengo identificados y si esto lo tengo fundido con el modelo BIM el modelo BIM me va a permitir con mucha facilidad poder hacer el listado muy detallado de cuáles son los equipos que yo tengo que adquirir cuáles son los equipos que tengo que finalmente tener en bodega cómo los tengo controlados y codificados pero además de eso en la ingeniería detalle se ha desarrollado información asociada a la construcción y montaje de estos equipos mecánicos y ahí nace el paquete de ingeniería si ustedes ven la codificación entre el paquete de construcción el paquete de compra que está arriba PWP y el paquete de ingeniería EWP los códigos son similares salvo que cambia la identificación de la sigla para poder hacer una identificación mucho más clara el paquete de ingeniería está formado no solo por lo que proviene de la empresa de ingeniería sino que también por lo que proviene de las distintas empresas proveedoras de equipamiento que son quienes finalmente definen el cómo montar si es que esto hubiese estado por ejemplo modularizado entonces ahí hay que considerar qué es lo que realmente necesita el constructor el constructor no necesita que le pasen los mil documentos asociados de un proyecto de ingeniería de detalle porque lo va a hacer navegar y perder muchísimo tiempo en eso para poder hacer su montaje necesita saber exactamente qué es la documentación que requiere para poder desarrollar su obra teniendo esto cumplido llegamos al nivel de las necesidades ya que se asocian a lo que es el Worker Trade Planner en construcción y quebramos esto ya a nivel de paquete de instalación acá hay un ejemplo donde de todos los equipos mecánicos que estaban siendo considerados en un paquete de construcción el paquete de instalación corresponde al montaje del puente de Uruguay significa que es solamente una partición pequeña de lo que significa finalmente el desarrollo de esta cuadrilla de este supervisor en un turno de trabajo de esa manera se enfrenta a la construcción pero también junto con esto se va realizando lo que es la simulación de la secuencia constructiva y la planificación de cómo esto finalmente va a ir montándose paquete de instalación por paquete de instalación y se va controlando por paquete de instalación paquete de instalación que tiene que ver con la logística que tiene que ver con la liberación de los paquetes de instalación con el control del paquete de instalación y cómo esto se le da avance en el desarrollo de la construcción de esa manera esto se ha ido quebrando de manera estructurada pero este quiebre el desarrollo de este trabajo en las distintas fases de todo el ciclo de vida del proyecto ha requerido de que se entreguen y así debiese ser solicitado y así debiese ser entendido distintos informes el primer informe que normalmente se pide es el informe llamado path of contraction es el camino de la construcción el camino de la construcción es una recopilación de todos los antecedentes de todas las restricciones que se deben liberar anticipadamente antes de enfrentar la construcción ¿ya? no solamente el qué el cómo el cuándo sino que además recopilar toda esa información y finalmente disponerla en un documento el camino a la construcción es un documento que va a ir pasando fase por fase porque se debiese mantener siempre vivo porque van a haber nuevas restricciones y se van a ver resueltas otras restricciones entonces siempre debe estar permanentemente presente pero ya en lo que tiene que ver con la con la definición de las áreas existe un informe que es el informe del paquete de área que está compuesto por estas fichas que ustedes pueden ver ahí en pantalla cada una ficha si yo tengo 50 paquetes de área significa que puedo tener un informe con 50 fichas de esa manera entrego el informe pasa a la fase siguiente en la fase siguiente se quiebra a través de paquete de construcción paquete de ingeniería paquete de compra y se entregan los informes correspondientes porque de esa manera esta cosa tiene que ir evolucionando e informándose hacia la construcción con la finalidad de que cuando llegue a esta construcción y esto se quiebra a través de paquete de instalación el supervisor pueda disponer de esto que es su tarjeta de trabajo es qué es lo que tiene que hacer durante ese turno de trabajo cuáles son los documentos que requiere para poder finalmente construir eso cuáles son los materiales que tiene que ir a retirar la bodega cuál es la maquinaria que va a utilizar está disponible esa maquinaria todo eso debe estar resuelto antes de que estas personas vayan y pisen la obra esa es la forma y ese es el objetivo con el cual se persigue finalmente lograr aumentar en este caso la eficiencia durante el desarrollo de la construcción pero todo esto que es una gran cantidad de información que requiere una gran cantidad de información debe necesariamente ser apoyado tecnológicamente y aquí la recomendación tiene que ver con que para poder lograr este objetivo las empresas debiesen disponer de sistemas de apoyo tecnológico porque finalmente va a tener que integrar mucha información información del modelo bien codificado información de los datos de paquetización información acerca de los documentos que finalmente van a tener que ser paquetizados etcétera 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 los sistemas deben empezar a conversar los sistemas deben integrarse entonces lo más conveniente acá es tener un entorno integrado de datos que permita finalmente poder disponer de toda esta información de manera unificada dispuesta y finalmente controlada por todos y si además de eso se permiten y se logran ciertas automatizaciones va a ser posible que incluso esta información pueda pasar al modelo bien de manera automática sin tener que empezar a digitar cada vez cada uno de los códigos asociados a todas las propiedades de cada uno de los objetos entonces el apoyo tecnológico acá es relevante e importante a considerar cuando se está hablando de esta integración entre estas metodologías veamos ahora qué es lo que está pasando en Chile en torno a esto bueno en Chile AWP está siendo requerido principalmente en los proyectos de minería y esto está generando como mencionaba un fuerte impacto en las empresas de ingeniería en las empresas de equipamiento industrial en las empresas constructoras pero si bien se reconocen las ventajas de integrar esta metodología y de aplicar estas metodologías en el desarrollo de los proyectos sabemos que aún esto está en proceso de maduración y su aplicación de manera efectiva en proyectos todavía es algo que no está necesariamente totalmente resuelto vemos mucho que los proyectos tienen distintos tipos de niveles y avances y muchas veces los entendimientos como en todas las metodologías cuando se empiezan a aplicar existen muchos desentendimientos y muchos criterios distintos que empiezan a afectar entonces aquí se requiere que finalmente se vaya entendiendo esto de una manera mucho más integrada más común y de ahí que también es importante poder entender que esto para poder decir que con AWP unido con BIM hemos logrado buenos resultados hemos bajado los costos hemos mejorado la productividad es necesario medir necesario medir los resultados y para poder medir los resultados se necesita también el trabajo colaborativo integrado de muchas partes de la empresa de ingeniería la empresa constructora la proveedora de equipamiento industrial entidades de educación organizaciones impulsoras pero principalmente del mandante porque el mandante es quien tiene el control de todo el proceso y puede medir finalmente los resultados entonces de ahí la necesidad de poder integrar todo esto de una manera muy adecuada integrada y colaborativamente queremos lograr mayor eficiencia en la obra eso es lo que se busca no tener tiempos de pérdida no tener tiempos muertos no tener los desperdicios que significa finalmente no disponer de los materiales o no disponer de la documentación necesaria pero para lograr eso debemos mejorar la productividad en los proyectos de construcción por lo tanto es necesario iniciar un proceso de mejoramiento continuo a partir de las lecciones de aprendidas aprendidas proyecto a proyecto cada una de las entidades involucradas en el desarrollo de esto va a ir aprendiendo proyecto a proyecto a ir mejorando la mano de poder ir logrando estos objetivos y si además se puede medir mejor porque todo esto finalmente tanto BIM como AWP está integrado y forma parte de lo que es la filosofía Lean que es justamente el mejoramiento continuo el finalmente sacar provecho a las lecciones aprendidas y hacer que esto tener un proyecto ojalá libre de desperdicios terminado mi exposición presento a la consultora a la cual yo soy cofundador nosotros a lo que hacemos finalmente hacemos implantaciones de metodologías BIM AWP también tenemos consultoría de metodologías Lean BIM y AWP la ISO 19.650 y somos una entidad capacitadora porque tenemos también una academia asociada al aprendizaje de cada una de estas distintas metodologías y filosofías asociadas a la productividad de la construcción bien con eso yo termino mi exposición muchas gracias por su asistencia y dejo abierto la ronda de preguntas muchas gracias Luis por tu tiempo y por esta gran masterclass que hiciste entiendo que finalmente como mencionas vamos a comenzar con la ronda de preguntas podríamos hacerlo con una dinámica bastante acotada nos vamos a tomar un tiempo para recibir estas consultas y los invito a los que no tengan la cámara o el audio activado escribirla en el chat de la presentación y junto con José y Rodrigo las vemos e inmediatamente se las derivamos al mismo natural Nicolás tiene la mano levantada perfecto Nicolás te escuchamos adelante por favor hola se me escucha te escuchamos perfectamente tengo una duda muchas gracias primero por la presentación Luis también al comité por organizar esta charla partiendo del año super interesante el tema que están planteando pero obviamente yo he tenido la suerte de trabajar en varios lados de lo que es el tema de la construcción incluso mi primer trabajo como arquitecto fue en Hatch ahí aprendí a ocupar microstations así que tengo muy buenos recuerdos de Hatch cuando lo nombró y por lo mismo a mí siempre me sorprende la velocidad a la que avanza principalmente en Chile que el rubro más potente es el rubro minero con todo lo que son las tecnologías la implantación la parte de minería o ingeniería siempre está muy adelantado a lo que es la realidad como de obras públicas mi duda va ligado a eso cuando según su proyección ya que usted está diciendo que esto recién está como entrando en lo que es la parte de ingeniería y minería cuando cree que usted esto va a estar como en la parte como de proyectos públicos donde vemos en verdad las grandes cantidades de dineros que se pierden en obras públicas de gran envergadura como hospitales colegios o carreteras simplemente como cuál sería su proyección de aquí a que recién nosotros como estado estamos con el plan BIM que se está intentando instaurar hace muchos años y obviamente lo que apunta es que en verdad lo que necesitamos es esto y eso está recién entrando en la minería 2035 sería el AWP para proyectos públicos Luis esa es como la consulta si viene al callo bueno todos saben el plan BIM está en una etapa de congelamiento en este momento sin embargo si existen entidades y de hecho la cámara china de la construcción está muy interesada en lo que tiene que ver con la aplicación de la paquetización hemos hecho un trabajo también con BIM Forum que pertenece a la CDT de la cámara china de la construcción a nosotros nos toca capacitar a mucha gente dentro de la academia hemos capacitado a mucha gente de AWP y entre ellas hemos capacitado gente que proviene justamente de otro tipo de empresas constructoras y de otro tipo de empresas de diseño asociadas justamente a lo que es la construcción de edificación como hospitales también nos ha tocado capacitar a empresas que se dedican a la construcción definitivamente y eso es porque de alguna manera esto está permeando hacia otras áreas obviamente como sabemos y tenemos la experiencia de lo que ha ocurrido con BIM que después de muchos años todavía no se han logrado los objetivos que quizás en algún momento se pensaron que se iba a obtener los cambios estos son cambios culturales y los cambios culturales no son de un día para otro son lentos pero si esto finalmente si de alguna manera ha afectado al ecosistema asociado a la empresa minera es porque el mandante ha decidido finalmente lanzarlo y como han decidido finalmente hacer los requerimientos el resto del ecosistema se tiene que adaptar a un requerimiento a una definición yo creo que en la medida que en este caso las entidades que finalmente son las encargadas de la construcción como por ejemplo en este caso los ministerios si ellos tomaran conciencia de lo que esto de los beneficios con respecto a esto esto si podría perfectamente ser mucho más rápido lo que significaría aplicarlo pero sabemos que la construcción de edificación todavía está en una etapa muy inicial recién estudiando lo que esto podría llegar a ser muchas gracias Luis gracias Nicolás por tu consulta Luis procedo a leerte a una consulta de Rodrigo Alucema respecto a los protocolos de paquetización de archivos donde se encuentran donde se encuentran y cómo los podemos implementar paquetización de archivos la pregunta es paquetización de archivos si perdón es que acá no estamos hablando de paquetización de archivos acá estamos hablando de paquetización de un proyecto quisiera entender que a lo mejor cuando está hablando del archivo está hablando de quizás voy a interpretar porque podría no ser así de la documentación que le da servicio a la paquetización del proyecto la documentación asociada a un proyecto normalmente que puede encontrarse dentro de un sistema documental debe entrar en un proceso de definición de lo que es paquetizable de lo que no es paquetizable no toda la documentación de ingeniería le sirve al constructor y pongo un ejemplo una memoria de cálculo es un documento es un informe que se realiza durante la ingeniería para la ingeniería pero el constructor no necesita esa memoria de cálculo entonces no es un documento paquetizable porque porque no se lo tengo que hacer llegar al constructor entonces si se requiere un proceso de definir qué cosas son paquetizables de qué cosas no son paquetizables y ahí hay un trabajo que desarrolla el equipo de ingeniería para poder lograr justamente obtener estos filtros como lo dije hace un rato atrás se trata de no proporcionarle toda la documentación al constructor porque eso no es no es eficiente para ellos quiero pensar que eso es lo que estaba cuando se referían a archivo con respecto a la pregunta si claro esa era la pregunta muchas gracias por tu respuesta Fabio estás muteado gracias gracias Rodrigo gracias Luis avanzamos con Rodrigo Chacana que tiene la pidió la palabra Rodrigo estás con el micrófono silenciado por favor adelante si muchas gracias bueno primero que todo darle las gracias por la instancia a Luis también por la explicación tanto de la metodología ALEP como el conjunto con la metodología de BIM de verdad muy bien explicado todo gracias por eso y lo otro en cuanto a la consulta que tengo se comentó en el inicio tanto de la metodología ALEP con todo lo demás que en esto tiene que trabajar tanto el mandante como el cliente si puede decir de alguna forma hasta qué punto ese como paquetización si se puede decir de alguna forma va de la mano de las dos partes aquí voy con esto porque he trabajado en proyectos en los cuales ya se hacen paquetización por sistema y cosas por el estilo y en ese en ese momento la única como entidades responsables de eso es quien está ejecutando si se puede decir de alguna forma ahí no es tanto como el mandante el cual está está incorporado dentro de esa paquetización es recomendable que eso sea así o en realidad el mandante tiene que estar medido en todo proceso en cuanto se empiece a paquetizar esto esa es más o menos como la consulta gracias Rodrigo por tu consulta interesante aquí cuando se habla de la necesidad de la participación del mandante tiene que ver con lo siguiente cuando se hace el camino a la construcción cuando se hace la recopilación de todos los antecedentes y las restricciones que va a tener la construcción no toda la información la tiene la empresa de ingeniería porque muchas veces lo que se licita es una parte no toda la información la tiene la empresa constructora quien tiene toda la información y la historia y el entendimiento de lo que el proyecto tiene como restricciones es el mandante y le pongo un ejemplo lo que tiene que ver con los permisos la obtención de los permisos para construcción los permisos cuando son resueltos firmalmente se le da permiso a una constructor a una construcción los permisos tienen restricciones si esas restricciones no son comunicadas finalmente cuando haces este camino a la construcción que finalmente es es el equivalente a el estudio de constructibilidad de cómo vas a llegar a construir esto de con cuáles son todos los problemas que tengo que resolver con respecto a esto es algo que necesariamente debe informar el mandante entonces la conectividad entre la empresa ingeniería y el mandante requiriendo todos estos antecedentes es vital para este objetivo si es el mandante el que se va a encargar de comprar los grandes equipos entonces es el mandante el que tiene que comprar estos equipos muy anticipadamente que eso es una tremenda restricción porque si no se compra anticipadamente no se compra a tiempo la información vendo certificada no va a llegar a la ingeniería a detalle al no llegar a la ingeniería a detalle adecuadamente el diseño pasa del estado preliminar a la construcción y cuando pasa en estado preliminar la construcción significa que hay que hacer rediseño en construcción de que hay que a lo mejor desarmar y volver a armar etcétera entonces de ahí la relevancia de que para hacer este trabajo el mandante tiene que asumir entender su participación en torno a esto gracias Luis gracias Rodrigo adelante José Luis al igual que todos agradecerte esta exposición la verdad que me quedó muy claro esta metodología hay una una lámina en la que tú presentaste digamos las herramientas tecnológicas que se necesitan para lograr esto y aparecieron una parte Revit después de Navisworks es como factible que con esas herramientas solamente se pueda llevar a cabo la ejecución de esta metodología o hay otros recursos que no están puestos acá un poco para saber cómo uno podría equiparse digamos de herramientas tecnológicas y poder darle desarrollo a esto creo que no mostré esa lámina pero efectivamente mira acá en tecnología existen de distintas marcas y va a depender muchísimo de qué es lo que quieres enfrentar si tú trabajas en plantas industriales por ejemplo hay soluciones que son para plantas industriales algo por ejemplo que un software como Revit no puede solucionar porque no maneja las cañerías de proceso ya Revit maneja plomería pero no cañerías de proceso y no tiene la forma de trabajo de sistemas como los sistemas Bentley SmartPlan Aveva etcétera que son otras marcas que se utilizan mucho en procesos industriales hoy día hay software de Autodesk que están siendo utilizados por ejemplo como plan 3D plan 3D complementado con Revit está tomando mucha fuerza en lo que es el desarrollo de plantas porque plan 3D le provee justamente esa otra parte que le falta que es justamente la gestión del piping la gestión de la cañería de proceso entonces hay distintas marcas también hay unas marcas asociadas a lo que es la gestión de AWP que también están apareciendo en el mercado mundial están recientemente llegando a Chile alguna de ellas existe una gran variabilidad existe el apoyo tecnológico incluso es posible desarrollar con cierta facilidad algunos apoyos tecnológicos lo que yo mostré ahí en una de las láminas tiene que ver con bases de datos de integración entre bases de datos por lo tanto ya con disponer de bases de datos de información y hacer integración entre las bases de datos eso ya es una tremenda ayuda como para poder lograr apoyo tecnológico en esto que se llama en AWP se llama el information management perfecto gracias José bueno hemos avanzado con bastantes consultas interesantes tanto en el chat como los ponentes de acuerdo a la programación de la de la de la charla hemos llegado al final José Rodrigo si tienen algunos comentarios antes de yo hacer el cierre me gustaría cerrar con alguna consulta una consulta que tengo yo Luis es que va ligada también a lo que a la que mencionó José y me gustaría que me explicaras yo vengo del mundo BIM y en el mundo BIM cuando se se crean los modelos estos se se discriminan o se nomenclaturizan con con diferentes tipos de nomenclaturas a veces ligadas a protocolos internacionales ¿cómo se hace ese match cuando comienzas a nomenclaturizar con AWP? Todo lo que tiene que ver con yo quiero entender Fabio que lo que tú me estás hablando normalmente es lo que se llama el modelo federado ¿cierto? Sí correcto codificación a través de la federación de distintos archivos eso no cambia en nada perfecto en nada en nada cuando estamos hablando de lo que es aplicar AWP junto con el modelo finalmente el dato de paquetización es un dato asignado a cada uno de los componentes son datos son las propiedades que ingresan a cada uno de los componentes por lo tanto el como nombres los archivos asociados a BIN o los archivos asociados a cualquier documentación no se ve afectado con la paquetización solamente debes considerarlo como datos adicionales como metadata gracias gracias Luis gracias por 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 tu respuesta bueno habiendo habiendo hecho la ronda de consultas nuevamente damos gracias a los organizadores de esta charla que están representados en este momento por José Villarroel y Rodrigo Alucema de parte de la red BIN en Antofagasta las diferentes empresas sponsors y profesionales que nos acompañaron Don Luis Maturana Sinercis Chile Perception Group se encuentra también presente Mauricio Maturana que es gerente técnico y country manager en esta reunión y a todos los asistentes que de verdad tuvimos un aforo bastante importante luego de esta charla se les va a hacer llegar mediante sus diferentes plataformas y registro las diferentes informaciones de las diferentes empresas involucradas y una encuesta y donde también podrán expresar algunas o últimas consultas agradecido nuevamente y que tengan muy buena noche ha sido una gran charla muchas gracias chao Luis chao José chao a todos muchas gracias muchas gracias buenas noches saludos a todos buenas noches gracias gracias buenas noches